Miguel Villasombley, es asesor de seguridad municipal de Valledupar, asumió la gerencia departamental de Camacol en el Cesar con el compromiso de dinamizar el trabajo gremial en la región. Los retos es crecer y fortalecer el gremio en la construcción en Valledupar, haciéndolo crecer de manera responsable, buscando el crecimiento de la ciudad. Asegura el nuevo representante legal de los constructores en el Cesar, que la dinámica de la construcción es muy importante en estos momentos, y eso muestra el crecimiento de la ciudad. Camacol va a dejar de ser un invitado a los temas de ciudad y va a ser un actor principal para poder aprovechar los espacios que en la ciudad se están abriendo para el sector de la construcción. Villasombley dijo RPT Noticias que busca fortalecer el trabajo de Camacol en la ciudad y brindar información de calidad a los compradores sobre la abundante oferta de vivienda en Valledupar. A más tardar, a mediados del próximo semestre, debemos tener un estudio fuerte, científico, donde demuestre que las cifras y la demanda son las que necesita Valledupar en términos de construcción y una construcción de calidad, sobre todo. Camacol realizó este jueves en Valledupar su Asamblea General de Accionistas con la participación de la Presidenta Nacional de Camacol, Sandra Forero.